Andrea, 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 Andrea Andrea, 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 Andrea Andrea? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Muy bien, vamos a ir por lo siguiente y vamos a comenzar por allá sin tener tiempo de pensar. Necesito que me digan esta respuesta. Quiero que ustedes me respondan lo siguiente. Marcas de gaseosa. ¿Ocas? Pepsi. Manao. Gaseosa, ¿eh? Seco. Seco. Ah, no, ¿ya la dijo? La vi. A la parte, a la parte, ¿no hay mucha? ¿Qué dice? ¿Le damos una bordea? Torazo. Torazo. La última. Torazo. Ya terminó, señora. Ya terminó. Ya terminó. ¿Qué tienen que decir? nombres de marca de auto. Ahí soné. Fiat. Chévere. ¿Sané? ¿Qué? ¿ decisions? Hilarón. Ah. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí, se pueden asentar fuertes los aplausos para Carolina. Uy, se cayó. Boca. Almagro. 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 Ya lo dijeron. ¿Le dijeron sí? ¿Le dijeron sí? ¿Se regresó? Sí. ¿Se regresó? Sí. Sí. ¿Le damos una oportunidad de estar listo? ¿Le damos una oportunidad o no? ¿Sí? ¿No? No. 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 No sé. No sé. Ahí me mataste. No. 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 Ahí. Aguita alcance. Tenemos lo siguiente. Atención, chicos. Vamos a hacer esto. ¿Qué? Tomadá. Agua. Agua, agua, ahí ahí. Agua. Toma la mitad. Entonces, voy a empezar por acá Nombres de actores argentinos Ahí sí, que está lindo Ahí Alcón, Alfredo Alcón Alfredo Alcón Y uno me ha metido esto Y ahora es la segunda de él, ¿no? Y ahora es la segunda, ¿acercarse? ¿Acercarse? Es como la pinta, mirá ¡Muertes los aplausos para Viver! ¡Muertes los aplausos para Viver! ¡Muertes los aplausos para Viver! Tenemos lo siguiente Para te pedir la final Quiero que te pediga Anda Yo estoy parada ¡Ay, mi hijo!